Hola Déjame decirle que la llamo del número del 911 Hola Romely Ey Óyeme Yo llamé a Beba y ella me dijo que ella te dijo que tu tenia el numero del 911 que a ti que me lo de para que yo no sailo aqui ¿Porque yo el numero no se? Como que tu no te lo sabe Romelya como que no te vas a ver el numero del 911 ella me dijo que tu lo tenia ahi registrado de mamá me lo tiene dile que te lo ve Porque yo no me lo sé Si Ponte lo mas grande Romelya pero piensa tu debes saber y te lo Osea si se lo sabe Claro Pero Romelya Pero Romelya Que papá me dijo que tu lo tenia y tu me lo dijo el 911 ¿Eh? Que papá me dijo que tu tenia Que papá me dijo